De regreso con más información amigos, las personas que resultaron afectadas por el incendio registrado en una vivienda del suroeste de Guayaquil recibieron ayuda humanitaria por parte de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. El flagelo solo dejó daños materiales. El incendio empezó en una de las habitaciones de la planta alta de esta vivienda de construcción mixta ubicada en las calles Domingo Sabio entre la 16 y la 17. Ya estábamos dispuestos a acostarnos a dormir y cuando acuerda que se comenzó a salir humo de la planta de arriba y ahí comenzó el incendio, loco, lo que sea. Se pudo solo sacar a los niños y comenzó a salir más candela y ya no se pudo hacer nada. Se quemó todo, todo, cómoda, se quemó televisor, todo, ropa, colchón, cama, todo, se quemó todo. Tres niños tengo, uno de seis, de cuatro y año y medio. Los niños perdió que todo, los útiles escolares, el uniforme, maleta, todo, todo, zapato. Un cortocircuito habría sido la causa del flagelo que destruyó en su totalidad tres habitaciones del inmueble. El incendio al principio del cuarto de miñaño y ahí se quemó mi cuarto de al lado y ahí cayó abajo al cuarto de mi nieta. Primera vez que hay un incendio en mi casa, tantos años aquí que mi papi y mi mamá me dijeron su herencia y nunca nos ha sucedido esto. A lo que vi la candela tuve que salir con mis tres hijos y no saqué nada, se quemó todo, porque todo, más afectada cayó todo mi cuarto. Como ayer a las 10 de la noche era, yo estaba ya acostada con mis tres hijos y sentí que hizo como cortocircuito. Y es lo que llamé a mi tío para decirle qué pasaba, no contestaba, como él sale, había dejado de ir sorprendido. Y ya pasa que se ha recalentado el chufle y eso fue lo que hizo cortocircuito. Un equipo de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil acudió al sitio del siniestro para entregar ayuda humanitaria. Estamos entregando dos kits, uno de alimentación, que viene con alimentación, limpieza, atención higiénica para las personas, ¿no verdad? Es un kit para cada familia, son dos familias, una de cinco personas y otra de seis personas. Tratando de paliar de alguna manera la situación que sufrieron ayer. Los afectados por el incendio esperan que la ayuda siga llegando para volver a empezar. Informó Rosalena Vasconés. ¡Gracias!